Vamos a cambiar un poquito de tema y recordar también, Carlos, esto que estuvimos mencionando justamente esta semana acerca de este supuesto hecho de rapto que se había dado en inmediaciones de la Catedral Metropolitana. Aparentemente, según la víctima, fue encañonado en este caso por tres personas, se lo llevaron de Asunción hasta la ciudadita y finalmente cuando llegaron a la zona del Mercado 4 el día lunes a la tarde, él aprovecha una oportunidad y se da a la fuga. Hay imágenes nuevas referente a este hecho, vamos a compartir ya con todos los televidentes y es el momento exacto en el que esta persona aprovecha que una de las puertas no se cerró bien, Carlos, y es ahí donde se da a la fuga y se puede observar también como otros tres hombres salen corriendo detrás de esta persona. Nosotros volvimos a llegar hasta la zona del Mercado 4, conversar también con los agentes que estuvieron interviniendo en el caso y nos hablaban de que mayores novedades referente al motivo, cuál sería el trasfondo de todo esto, todavía no hay, pero estas imágenes nuevas van a servir también para poder identificar mejor a estos delincuentes. Vamos a escuchar a continuación lo que nos mencionaba el oficial interviniente. Tenemos unos videos del circuito cerrado de esta zona, donde se ve claramente en el momento en que esta persona abandona el vehículo, aprovechando de que una de las puertas no se llegó a bloquear. Corriendo sobre la calle Iribas, próceres de mayo, y ocultándose en una de las librerías que se encuentran sobre dicha arteria. Momento en que se procedió, se procedió a una llamada 911, y ya apersonándose el personal de la caseta del Mercado 4, en el lugar, la Model 36, más un motociclista, de forma inmediata, y lograron salvar a esta persona. La víctima en su denuncia en la Comisaría Tercera Metropolitana, de que en todo momento le estaban exigiendo, le estaban pidiendo a esta persona dar información de un amigo de Ricardo Brugada, del barrio Ricardo Brugada, que mantenía anexo con el clan Rotela, y que los supuestos secuestradores eran del PCC. Todo el camino le manifestaron y le amenazaron de que le iban a sacar la vida, después de la información, hasta la llegada de un domicilio en la ciudad de Itá, en donde el día lunes los secuestradores pidieron el servicio de la plataforma Uber, viniendo hacia la ciudad de Asunción. Y vinieron en la zona del Mercado 4, supuestamente para retirar un giro que recibió uno de los secuestradores, momento en que esta persona, la víctima, aprovechó para fugarse del vehículo. Todos los videos, todos los... el informe correspondiente ya está en manos de investigaciones y del crimen organizado. Bueno, esto es lo que mencionaba Carlos, el oficial Gustavo Canata, él es subjefe de la caseta policial de la zona del Mercado 4, y nuevamente él reiteraba este conflicto que aparentemente se da entre el clan Rotela y el PCC, que podría ser el trasfondo de todo este hecho de rapto que se registraba en la zona de la catedral, que finalmente terminó en inmediaciones del Mercado 4. Ya vamos a tratar también de comunicarnos con la fiscal Luz Guerrero, que es la que sigue el caso, porque de pronto, lastimosamente, todavía no tenemos o no podemos acceder a la información que maneja el Ministerio Público, pero esperemos que también estas imágenes puedan servir para identificar a estas tres personas. Y resaltar también, el conductor del vehículo azul era un conductor de una plataforma digital, aparentemente ellos solicitaron el servicio y fue durante ese hecho en el lugar, en el Mercado 4 se quedaron supuestamente a retirar un giro. Es ahí donde esta persona aprovecha y finalmente se libera de sus captores. Bien, excelente. Alejandra, gracias por este completo reporte. Y más imágenes se suman a las evidencias que hoy tiene la policía para tratar de dar con esta gente. De hecho, la víctima hizo la denuncia, no entró en muchos detalles, fue muy cauteloso, incluso tampoco quiso hablar con los medios por la característica propia de la denuncia y por la gente que estaría detrás de este rapto, que finalmente, bueno, dio una oportunidad, hubo un descuido y finalmente se escapó de las manos de esta gente. Gracias, Alejandra. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Ya tenemos más noticias.